Mi cumbia peruana, para Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, México, todos los mismos del Perú y América. Goza mi cumbia peruana, baila mi cumbia sabrosa, y goza mi cumbia peruana. Baila mi cumbia sabrosa, y goza mi cumbia peruana. Baile y cante, tome de alegría, baile y cante, tome de alegría. Todo el mundo baila y a mi cumbia, con los bírculos quiero vacilar. Baile y cante, tome de alegría, baile y cante, tome de alegría. Ay, 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 para Moyobamba, Luchiza, Luánuco, Pico María, Aucayacu, Progreso, Tocache, Pujalpa, Iquitos, y para todo el Perú, costa, sierra y selva. Baila mi cumbia sabrosa, y goza mi cumbia peruana. Baila mi cumbia sabrosa, y goza mi cumbia peruana. Baile y cante, tome de alegría, baile y cante, tome de alegría. Baile y cante, tome de alegría. Ay, 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 goza, goza, y gozador, cumbia. Baila mi cumbia peruana. Y para mi tierra llorada, Coñobamba. Y también para Huatugco, Pico María. Aucayacu, Progreso, Luchiza, tocache, ¡Golpa! ¡Niquito! Baile y campe, tome de alegría Baile y campe, tome de alegría